Gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Bed and Breakfast, Oso y Desayuno, nombre bien curioso para este juego. Continuamos justo donde dejamos el episodio anterior, y en este episodio seguimos aprendiendo más o menos el juego. Como es el inicio del juego, ya saben, mucha información, mucho tutorial, pero hasta el punto me está gustando, está bien interesante. Espero lo disfruten y nos veremos seguramente en el siguiente. Vale, veo recursos para acá. Guardado automático. A ver, me llevo la madera. Siempre es bueno llevar los recursos para cuando tengamos que construir temas. Esto de aquí, ¿qué es? Estación de autobuses. Imagino que esto es para los humanos. El punto es, ¿cómo haremos para que los humanos no se asusten porque somos animales? ¿Puedo bajar por aquí de alguna forma? No. Voy a coger toda esta madera, porque estoy seguro que la necesitaremos en un futuro. Y sería bueno llevárnosla. Dice que podemos dormir, pero solo puedes dormir de noche. Y está de noche, ¿no? Dísela ahora en algún lugar. No la dice. Alejar zoom y acercar. Puedo alejarlo. Vale. Entonces andamos por aquí cerca. Bien, 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 bien. Estamos en busca de Tony. Tony. A ver qué nos dice. Una patita, dice este. Busca a Tony el castor. En serrín. Y si le das golpe a los árboles... No entiendo qué es esto. Aquí está Tony, me imagino. ¿Quién es este? Este es Tony el castor. Este es él. ¡Ay, Dios! ¡Un oso! Soy yo, caballero Hank, del Jarral. ¡Ay, mi madre! ¿Puedes hablar? ¡Bruh! Te estoy tomando el pelaje, chaval. ¿Cómo está tu madre? Ah, es que está traducido en español de España, ¿verdad? Entonces, para mí, que soy de Latinoamérica, se me hace bien difícil entender las referencias o las palabras que normalmente en Latinoamérica no se utilizan. Está genial. Escucha. Quería preguntarte si puedes ayudar. Tenemos un... Ayudaros, ¿por qué no lo has dicho antes? ¿Qué necesitáis? ¿Un montón de abedul? A ver, en realidad, mis amigos y yo nos preguntábamos... ¿Una cuchara de roble? ¡Ay! Creo que eso le encantaría a Margaret. ¿Te ha enseñado alguien a cerrar ya? No, pero hay un tiburón en el cruce maderero que dice que puede. ¡Ah, ah! ¿Una placa de secuoya para colgar un pez? ¡Bruh! Hacer que los humanos vuelvan al valle. Ah, vaya. Hace tiempo que no vienen, ¿verdad? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Qué sabes acerca de construir cosas para ellos? Para los humanos, digo. Bueno, como ya sabrás, todo lo que hace la gente es perfecto. Cuando me encargué de este aserradero, encontré todos estos papeles y planos. Sentí como que me encontraba artefactos. Jamás había imaginado que la madera pudiera adoptar tantas formas. Mira esto. Contornos complejos, marcos anudados, ángulos perfectos. Está claro que solo una mente divina es capaz de idear todo esto. ¡Ostras! ¿Puedes hacer todo eso? Ah, todo el mundo puede. Es bastante simple cuando averiguas cómo leer estas cosas. Entonces los animales simplemente aprendieron de los humanos. Los humanos se fueron de aquí y los animales se hicieron cargo, bueno, más o menos se acostumbraron a estar en estas zonas que estaban antes habitadas por los humanos. Vale, ¿quieres que te enseñe cómo hacerlo? Sí. A ver, esperaba que pudieras ayudarnos a engalanar el antiguo cobertizo del cruce maderero. Ah, qué maravilla. Vamos a necesitar mi sierra de costilla. Un mazo, una escalera. Ah, y un par de montones de madera de pino. ¿Te importaría ir a por ellos los de color amarillo chillón? Todos son amarillos. Vale, tenemos que buscar madera, pero como ya la tengo, le aparece el ganchito de que está listo. ¿Ven esto? Bueno, ¿has encontrado toda la madera? Sí, aquí la tengo. Aquí. Si le doy aquí, ¿qué pasa? Ah, me aparece lo que él me preguntó. Vale, esto oculta el texto inicial. Me gusta. Esto es como un registro de lo que mencionan antes para que tú puedas responder. Comprendo. Sí, aquí tengo la madera. Tremendo, perfecto. Estás haciendo un muy buen trabajo. Gracias, solo la he cogido del suelo. Increíble. Ahora me voy hacia el cruce maderero. Te veo por allí. Entonces este se va. Me gusta como caminan. Ayuda a la ayudita. Se ha completado. Esta es la casa de él, me imagino. Tiene una cama aquí y todo. Aquí podemos dormir. Yo no voy a dormir. Me gustaría dormir solamente para ver si de alguna forma, si salgo, no puedo dormir. O sí. Dormir toda la noche. Ah, o sea, ya sí es de noche, así que ya sí puedo dormir. Entiendo. ¿Puedo dormir en cualquier parte del mapa? Esto es raro. Pero me puedo llevar toda la madera. Como ya entregué un montón de madera, voy a coger mucha más. Me imagino que esto reaparece o hace spawn los recursos que aparecen aquí en el mapa. Porque si no, ¿cómo consigo más madera? Talándola, tal vez. Si aprendemos a hacerlo. Porque como les digo, esto es un juego de gestión de recursos. No es como el típico juego de aventura y de supervivencia. Lo que significa que tenemos que coger recursos, llevarlos al hotel y mejorar el hotel lo mejor que podamos. ¿Cuándo lo consigamos? Porque el hotel ni siquiera lo tenemos todavía. Pero los primeros, qué sé yo, los primeros 25 o 30 minutos de este juego lo voy a subir y bueno, sin editarlos. Igual tal vez edita algunas cosas. Porque les digo, cuando estoy leyendo los textos que ponen aquí, es difícil para mí entender a qué se refieren. Porque son, bueno, palabras españolas. Y yo pues soy de Latam. ¿Qué voy a entender yo? Porque por aquí hablamos diferente. Un poco, por lo menos. Vale, volvamos aquí. Dice esto, sigue la cola. Reúnete con Tony en cruce maderero. Cruce maderero. Vale, estamos cerca. Me gustaría poder correr. Yo odio que el oso se mueva solamente caminando. Vale, entonces tenemos que hablar con Tony, que seguramente anda por aquí. Exacto. Mírenlo aquí donde está. ¿Será que puedo dormir y pasar la noche? A ver, quiero saber cómo pasa. Solamente duermo y ya. Oh, vale, vale, vale. O sea, que puedo dormir en cualquier momento, sin ningún problema. Solamente que pase el día. Me imagino que hay misiones que tendrán, no sé, como algún tipo de, no sé, de requerimientos para que tú lo hagas en un día específico. Y entonces si pasas el día tal vez se terminan. Misiones que son así por tiempo. Soy yo haciendo especulaciones. Vamos a ver lo que dice Tony. Sí, todo eso es maravilloso. Y vamos a usar este antiguo cobertizo. No he visto que un humano los reclamase en años. Ay, sí, nos irá de perlas. Mira quién se decidió por fin aparecer. Como le contaba tu amigo, deberíamos bastarnos con la madera que has traído. Empezaré con esto. Primero tendrás que limpiar toda la basura del cobertizo. Creo que lo puedo hacer. Vale, tenemos que limpiar acá. Entonces, el cobertizo creo que está limpio porque ya yo recogí todo. Por eso le aparece el ganchito aquí de completo. Este es el suelo. Si hago esto aparece el techo. Y si bajo aquí aparece solamente el suelo. Aquí aparece la pared. A eso me refiero. Esto es suelo, la pared y el techo. Entonces lo dejamos con pared para yo poder saber cómo se ve todo. A ver, Tony, completa la misión. ¿Has limpiado el cobertizo? Sí, lo hicimos. Genial. Tendremos que usar este banco de trabajo destrozado. ¿El qué? A ver, no se puede clavar un clavo en medio de la nada. Necesitas un sitio donde trabajar en condiciones. La mesa al lado del árbol, Hank. Pilla un poco de madera y vuelve a montarlo mientras... Adesento un poco este sitio. Adesento. Es como adesentar de decente. Les digo, a la traducción, fuertísima. Entonces lo ponemos aquí y tenemos que reparar la mesa de artesanía. Permite construir y fabricar en esta zona. Boom. Ahí está. Me encanta cómo se ve, de verdad. Ya sé que tal vez los tengo casados decirle lo mismo, pero... Vale, ahí está. Ahora podríamos construir cosas aquí. Le doy a la E. ¿Qué dice? No hay edificios disponibles para esta zona. ¿Cómo así? Ah, vale. Tengo que hablar aquí con Tony. ¿Has arreglado ese banco de trabajo? Lo he dejado como nuevo. Vale. Está bien. Suficientemente bien. Gracias. Gracias. Perdón. Vale, se va. A ver qué hará este. Va a comenzar a reparar todo aquí. Está martillando. Me gusta, me gusta. Y ahí terminó ya. What the fuck? Le hizo un suelo. Perdón. Tienes tiempo de sobra para ir mejorando. A ver. Hace mucho que los humanos dejaron atrás los fríos suelos de piedra y los urticantes montones de paja. Prefieren dormir en una superficie limpia, suave y mullida. Esto no es nada de eso, pero servirá. ¿Qué dice esto? Actualización de inventario. Peón viajes. Hay nuevos objetos disponibles. Visita la tienda para encontrar nuevos objetos disponibles para comprar. Felicidades. Se ha bloqueado una nueva receta de fabricación. Receta de cama de pales raídos. Ok. Ve a hacer una al banco de trabajo. Tenemos que hacer una cama, me imagino. Para los huésped. Boom. Entonces aquí podemos construir temas. Cobertizo. Esperen, esperen, esperen. Oh, qué chulo. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Inventario. Construir sala. Salir y fabricación. ¿Y aquí qué es? Construir. Me imagino que aquí aparecerán comodidad. ¿Qué es esto? Dormitorio. No entiendo muy bien qué es esto, pero vale. Dormitorio 2x3. Este es el tamaño. Coste 0. Puertas y camas. Crear sala. Esto no entiendo qué es. Inventario. Vale, vamos a fabricar una cama aquí. Objeto de dormitorio de nivel 1. Comodidad 5. Decoración 2. Tablón de madera de contra chapado. Es 1. Y lámina de algodón 1. Mmm. Objetos decorativos. Mobiliario funcional. Receta de cama de palestra. Ahí da nivel 1. Entonces si le doy aquí la construyo. Y ahí la tenemos. Entonces ahora puedo tal vez quitar esto. Inventario. Y la puedo poner por acá. Ah, vale. Ah, no, no, no. Tengo que hablar con Tony entonces. Vale, vamos donde Tony. Quisiera quitar el tutorial este de aquí. Tony, ya tengo la cama. ¿Has conseguido fabricar esa cama? Sí, aquí la tengo. No pensaba que pudiera tener peor pinta que en los planos. Pero es lo que hay. Ah, quiero decir. Es excelente. Lo estás haciendo genial. Es mejor que la vía, dice. Eso es muy triste. Venga, date prisa y dale buen uso. Construye un dormitorio y pon en él la cama. Entonces tenemos que construir un dormitorio. Que creo que me aparecía por aquí. Entonces aquí ya está apareciendo todo. Yo no lo estoy leyendo. Materiales. Vale, puedes interactuar con los materiales del mundo para obtener sus contenidos. Y luego que dice. Pulsa E otra vez cuando estés en la pantalla del contenedor para recoger rápidamente todo lo que hay dentro. Ok. También puedes dividir montones de múltiples objetos. Rebuscar es una de las mejores maneras de obtener materiales. Algunos materiales volverán a aparecer periódicamente en ubicaciones concretas. A eso me refería. Materiales que son ilimitados. Podrás encontrar madera cerca de los árboles, piedra y mármol cerca de las rocas, basura por el vertedero, etc. Guarda cualquier material adicional en el alijo que hay cerca del coche de peón viajes en cada zona. Que son estos de acá. Hay mucha información que nos están dando gente. Que estoy perdido desde ya. Ya le hemos materiales. Entonces tenemos que leer objetos reparables. Esto es el tutorial. Tenemos que leer todo esto para saber de qué va el juego. Puedes reparar varios objetos del mundo si reúnes los objetos necesarios. Con los bancos de trabajo puedes construir y fabricar en esa zona. Los monumentos aumentarán el estatus de la zona y atraerán a más huéspedes. Los pasajes se despejan y los puentes se reparan para permitir el acceso. Ok, 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 ok. Entonces volvamos atrás. Y ahora vamos a fabricación de objetos. Cuando estés reparado, se podrá usar el banco de trabajo para fabricar y colocar objetos, así como construir salas. Para fabricar mobiliario funcional, usa el banco de trabajo y entra en el menú de fabricación. Que es este de aquí. Entiendo. Los objetos funcionales son específicos de cada tipo de sala y se fabrican con los materiales. Ok, eso lo sé. Las camas ofrecen comodidad y van en los dormitorios. Los retretes ofrecen higiene y van en los baños, etc. O sea, que es como por orden, organizado todo. Una vez hayas terminado, sal del modo construcción pulsando el botón de aquí, la X. Aprende nuevos planos en las misiones o comprándolos para interactuar con ellos y aprender las recetas. Compra más planos en la tienda de peón viajes cuando estén disponibles. Ok, ok, mucha información. Construcción de salas. Esto es lo que yo digo. Usa el banco de trabajo para construir y editar salas en las cabañas de tus complejos. Uno de diez. Son diez páginas de esto. Accede al modo construcción y elige un tipo de habitación de la lista. Algunos complejos solo pueden albergar un número limitado de tipos de salas. Que es el martillito, ok. Dibuja el espacio pensado para la sala hasta que se ajuste por lo menos al espacio mínimo necesario. Se hizo de noche y las luces prenden. Me gusta. Puedes añadir o eliminar baldosas utilizando los botones de más o menos baldosas. Ok, ok. Las salas necesitan una puerta para funcionar, pero una sala puede tener varias puertas. Añade más con el botón añadir puertas. También harán faltas objetos obligatorios para que las salas funcionen. ¿Qué son los objetos obligatorios? Una cama supongo, ok. Cuando estés en el modo construcción, arrastra el mobiliario de tu inventario y colócalo en tus cabañas. Eso hicimos ya. Puedes frotar las piezas de mobiliario antes de colocarlas usando R, ok. Confirma la construcción de la sala haciendo clic en la marca de verificación. Asegúrate de que nada se solape. Ok. Y esto edita o elimina salas en el modo construcción seleccionando una y usando los botones del panel de sala. Más o menos entendí. Mucha información, honestamente, pero poco a poco le vamos a coger el hilo. Entonces, construye un dormitorio operativo en la mesa de trabajo. Vamos aquí, le damos al martillo y vamos a comodidad, dormitorio. Y tenemos que seleccionar lo que queremos que sea dormitorio de aquí. ¿Qué tan grande tiene que ser? Dos por tres, dice. Entonces, puede ser así el dormitorio, que es pequeñito. Un dos por tres, supongo que así está bien, pero que no cabe nada aquí. Y le ponemos una cama. Na, 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 na. Quiero más dormitorio, esperen. Mejor no. Al hacer esto, se descartarán los cambios que hayas hecho en el dormitorio 1. ¿Quieres hacerlo? Mejor no. Quiero más pared, exacto. Quiero que sea un poquito más grande, tampoco la quiero demasiado pequeña. Y ahí creamos sala, pero quiero una puerta. Dormitorio, puertas y camas. Me imagino que la puerta se crea. Coloco una puerta antes de continuar. Y entonces, mobiliario, artículos de cocina. Vamos para acá. Aquí no se puede hacer nada. Añadir puerta y añadir ventana. Ah, vale, aquí. Ponemos una puerta aquí. Estaría bien como aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Ahí está bien. Vale, vale. Una ventana. Por acá atrás. Boom. Y ya está. Y ahí tenemos habitación. Ahora solamente sería colocar la cama. Sí, ya aprendiendo, gente. Y ahí tenemos cama. Entonces, ya terminamos. Ahora podríamos hablar ya con este pana. Tenemos que salir del modo construcción. Y hablamos con Tony. Miren esto, miren esto. Ya tenemos cama aquí. Y todo. Quiero la pared para que se vea. Y ahí tenemos la cama. Entonces, salimos. Hablamos con Tony. Bueno, ¿has conseguido construir ese dormitorio? Sí, señor. Le he puesto hasta las manchas. Ok. Brillante, casi prefiero el árbol muerto en el que vivía antes. Tienes una forma rara de animarme. Bueno, este es el paso más importante. Los humanos siempre necesitan alimentar su falsa sensación de autoridad. Teniendo siempre cerca a alguien a quien mirar con superioridad. Seguro que sabes mucho del tema. Así que vamos a necesitar que se sientan bienvenidos. Podemos poner una mesita en la parte frontal que les diga a dónde ir. Y un librito negro para apuntar los récords de pesca. Así es como se hace. La verdad es que es muy sencillo. Dice esto. Actualización de inventario. Hay nuevos objetos disponibles. Visita la tienda. Ok. Has desbloqueado nueva receta. Receta de la recepción. Una vez termines, déjalo en el cobertizo y empieza a ganar pasta ganza. De verdad, que no entiendo. La traducción está un poco random para mí. Entonces, podemos venir aquí y crear ahora más cosas. Que serían... ¿Qué sé yo? Añadir ventanas. No, 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 no. Cobertizo, ¿verdad? Fabricación. Aquí. ¿Puedo fabricar más cosas? La recepción. ¿Qué es esto? Ahí tenemos recepción. Ahora venimos aquí al inventario. Y la tenemos acá, la recepción. ¿Y dónde la ponemos? Como aquí. Y nos paramos aquí y ahí recibimos a los humanos. Creo que así es también. Sí, 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 sí. Vale, está cogiendo forma ya el hotel este. Que ni siquiera un hotel parece, pero bueno. Bueno, salgamos de aquí. Podríamos hasta dormir, vale. No está de noche, según estás anocheciendo. Hablemos con Tony. ¿Has colocado la recepción? Ahí está. Tiene buena pinta. Si no tuviera ni idea, diría que tienes un don, Hank. Qué rápido aprendes. No es tan increíble. Además, me ha llevado un montón de tiempo. Y apenas hay nada ahí. ¿Acaso les va a gustar? Pues sí que sabes encajar los halagos. Ah, eh, lo siento. Gracias. Gracias. Lo siento. Ve a hablar con el tiburoncillo. Dile que tenemos listo el garito. Ahora tenemos que hablar con el tiburón para acá. Para que nos diga, pues ya tenemos hotel. Vamos a comenzar a ganar dinero. Nada que perder. Ok, me va a decir lo mismo. Pulso el botón verde. Hola, nos gustaría acoger a algunos humanos. Felicidades. Tu propiedad premium ya aparece en la lista de la red. Ok, aquí empieza todo. Había llegado el momento de exaltar algo tan intrigante como desafortunado en el valle plateado. A los humanos. Esas criaturas sudorosas y casi sin pelo eran un tema controvertido en el barrio. Algunos pensaron que eran seres, porque dice serie, seres divinos que forjaban el mundo con magia y máquinas. Sobre todo porque dejaban comida y otras cosas que disfrutaban los animales. Otros entraron en cólera y los consideraron unos heraldos de la calamidad incompetentes. Para Hank eso era pasarse un poco. Lo que tenía claro era lo que siempre le decía a su madre. Mantén las distancias. A tomar viento todo. Ok, ok, ok. Felicidades. Tu propiedad premium ya aparece en la lista de red. Ahora podrás empezar a ganar unos ingresos que a duras penas te cambiarán la vida. Solo tienes que aceptar a tu primer huésped en recepción para darle la experiencia de su vida. Quiero saber cómo interactuaremos con los humanos. Entonces ya se fue esto de aquí. Tenemos un nuevo tutorial. Aquí, gestión de los huéspedes. Uno de diez. Puedes usar la recepción para gestionar tus complejos. El panel vista del complejo te mostrará todos los complejos activos que has descubierto. En cada complejo se mostrarán los dormitorios disponibles, las solicitudes de huésped y las reseñas. Los dormitorios que construyes aparecerán en una lista con su estado de ocupación y puntuación. Cada mañana habrá nuevos huéspedes que te pedirán alojarse en tus complejos. Tienes que aceptarlos y asignarles sus habitaciones. Dependiendo del complejo, cada huésped tendrá ciertas solicitudes para su habitación. Usa el botón aceptar para aceptar cada solicitud del huésped. Asigna al huésped una habitación para su estancia. Intenta que coincida con las puntuaciones de una habitación con las solicitudes de los huéspedes para obtener mejores reseñas y retribuciones. Uy, esto está difícil. Entonces, si un huésped pide esto, 15, lo ponemos en una que tenga 18. Más o menos eso. Creo que entiendo, creo que entiendo. Esto ya lo vimos. Aquí. Pueden llegar temas solicitudes de huéspedes cada día en una zona si reparas los monumentos. Los monumentos atraen a la gente. Cuando estás de aventura en otra ubicación, los complejos seguirán estando en marcha. What the fuck? Entonces, podemos tener varios complejos, que eso suena complicado, pero yo creo que aquí vamos a tener solamente uno. Usa la recepción para aceptar a tu primer huésped. Creo que tenemos que dormir primero para que pase la noche. Y ahora en la mañana vamos a poder aceptar gente. Ok, primer día de trabajo. Vamos acá. El cobertizo, cruce maderero. Esto me imagino que es el complejo. Vista del complejo exacto. ¿Podemos tener cuántos? ¿Cinco complejos? God damn. Dormitorio es uno. Huéspedes activos cero. Empleados. Detalles. Vale. El cobertizo, cero coma cero. Estos son la puntuación. Bueno, no tenemos nada o no hemos aceptado ningún huésped. La puntuación sigue siendo cero. Solicitudes de huéspedes. Aquí está. Reseña. Uh, podemos ver las reseñas. Qué chulo. Nivel de prestigio. Uno. Dos de quince. Y aquí tenemos. Jillian Duncan. ¿Qué está? Dice dos días. Esto es comodidad dos. Y decoración dos. Aceptar. Esto es asignar huésped Jillian Duncan. Asignar. Esto está raro. Dormitorios. Tenemos un dormitorio. Entonces podemos asignar esta al dormitorio, ¿verdad? Me imagino que así que funciona. Entonces si la asignamos aquí al dormitorio uno, que es este. Que tiene cinco de comodidad y dos de decoración. Y más o menos va de la mano. Así que va bien. Y ahí la tenemos. Más tres. La cantidad de solicitudes de estancia que recibes cada día. Tres, entonces. Si vamos atrás ahora. ¿Qué pasa? Podemos venir aquí y ver. Porque la misión nos trae hasta acá. Quiero saber si podemos ver los humanos o algo así. Nada que perder, nada que ganar. Ok, lo mismo. Tengo a un humano en camino. Felicidades. Ya has dado el primer paso para conseguir la independencia económica. Aunque en realidad estás mucho más cerca del fracaso económico. Pero comienzas con ventaja. Y eso tiene que significar algo. En cualquier caso, asegúrate de cumplir con las demandas de los huéspedes. Pues cada vez suelen ser más exigentes. Por desgracia, es un problema para el que la tecnología todavía no ha encontrado solución. Ok. No tenemos más misiones. Pero puedo hablar con este porque tiene ahí un simbolito de misión. Quiero venir para acá para ver si hay gente aquí con misiones. No. Me gustaría poder correr y no puedo. Eso me desespera. Oh, oh. Alerta, alerta. Parece que tu propiedad premium carece un poco de la gran P. Oye, no sé. Prestigio. Ala. Eso significa que los niveles decorativos de tu propiedad no están a la altura de nuestros bajísimos estándares. Nuestros bajísimos. O sea, que es una puta mierda. Es más fea que una nevera por detrás. Vaya. Pero si es igual que mi habitación. Para poder atraer a huéspedes más lucrativos tendrás que hacer de tu posada en lugar más atractivo. Añadiendo muebles cachivaches ornamentales no esenciales. A los huéspedes les chiflan los cachivaches. Ok. Qué frase más enrevesada. What the fuck. Estas palabras. Sube el nivel de prestigio de la posada hasta un grado satisfactorio antes de volver. Ahora tenemos otra misión que es para acá, al parecer. Y ahora qué tenemos que hacer. Ah, tenemos que recoger lo que hay aquí, tal vez. Hay una comadreja aquí. ¿Qué es esto? ¿Puedo cogerte a ti? Nah, esto es lo que tienes recursos y ya. Entonces, esta es la misión, la de aquí. ¿Qué dice este? ¡Tú! Eh, cuidado, grandullón. ¿De dónde sales tú? Vivo aquí. ¿De dónde sales tú? Vale. Basta de preguntas. ¿Qué andas buscando? A mí eso me parece una pregunta. Porquería, basura, roña. Estoy buscando algo que les guste a los humanos. Algo que les haga sentir más distinguidos. ¿Porquería, chatarra, escombros? No, necesito algo exquisito. Ahí te equivocas, compañero mastodóntico. De verdad, gente. Tengo lo que necesitas. Has dado con el conservador de basura más apuesto de estos rincones del valle. No existe nada que los animales tiren que no pueda devolverles. Genial. Deja que le eche un vistazo a ese contenedor. ¡Quieto parado, lerdo! ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Por mi altura autoritaria? Sea como fuere, no comerciamos con cualquiera. Mi cabeza estaría en las alcantarillas antes del mediodía. Aunque sí que es verdad que paso mucho tiempo ahí abajo. Pero... Tienen que darte permiso antes de que pueda venderte nada. Mira lo que te voy a decir. Hay una terminal de autobuses al otro lado de la calle. Me viene el olor del atún a la cazuela desde aquí. Tráeme algo de comer y luego hablamos. Vale. Tenemos que hacerle una pequeña misióncita a este y a traerle algo de comer. Me hace gracia. Los personajes que hay son dos randoms. Y entonces aquí, ¿qué hay? ¿Esto es un humano? Yo, esto es un humano. Oliver. Primer humano. Anda, hola colega. Menuda belleza que me gastas. No te había visto antes por mis autobuses. Diría que eres tú quien más destacas de los dos. Me gusta tu pelo, dice. Ruidos de osos. Porque es que Hank es un oso. Seguramente los humanos no lo entienden. Anda, tienes pintas de ser muy buena gente. Soy Oliver. Me encargo de los autobuses por si no resultaba evidente. ¡Ja! ¿Qué cosas tengo? Pues claro, no es evidente. Los osos no cogen el autobús. ¿O tú coges el autobús? Una vez me subí a un tractor desguasado. ¿Eso cuenta? Yo tampoco veo por qué no ibas a poder. ¿Sabes qué? Podrías hacerme un favorazo, colega. Me muero de ganas de mandar esta carta. Pero no puedo dejar solos a mis autobuses. Y aquí no hay servicio de mensajería desde bueno, desde hace años. Probablemente te conozcas esta zona mejor que yo. ¿Crees que sabrías llegar a Aserri? ¿Podrías darle esto a Benny de mi parte? Ahí tenemos una misión. Sobre rasgado por uno. Suele andar cerca de la torre de guardia ante incendios. Tenemos que llevarle esto a alguien. Prestigio. Dice esto. El prestigio es la suma de todas las puntuaciones de decoración en todo un complejo. La puntuación de prestigio de tu complejo se encuentra en el panel de vista del complejo. Aumenta el prestigio al aumentar la cantidad de decoración de tu cabaña. La mayoría de objetos tienen una puntuación de decoración, ya sea positiva o negativa. Vale. ¿Hay más temas de tutoriales por aquí? Creo que no. Entonces tenemos varias misiones. Haz que el cobertizo chiquito alcance mitad de nivel 2 de prestigio. Y en camino dale a Benny el sobre de parte de Oliver. Y luego encuentra un bocadillo para Tuk. Tengo que robarle la comida tal vez a este pana. Uh, hay comida por aquí tal vez. Ah, tal vez hay comida aquí para... Esto de aquí. Bocadillo apetecible. Ups, me lo robé. Puedo llevarle este bocadillo a este de acá, a Tuk. Tuk, tengo tu bocadillo. Bueno, ¿has encontrado algo de manduca o qué? Sí, aquí tienes. ¿Pan duro, queso crujiente y mostaza de hace una semana? Esto es lo que he encontrado. Es como lo que hacía mi madre. Muy bien, salamero bruto. Te haré que me compres mi selección especial de bazofia. Toma, hasta voy a dejar que te lleves esto sin pagar. Pero por lo demás tendrás que soltar la pasta. Y no me refiero a la de trigo. Yo, de verdad. Yo no puedo con estos diálogos de que van. Basura de Tuk nos llevamos. Vale, basura de Tuk. Esto es basura. El contenedor de Tuk es una tienda de confianza para conseguir objetos decorativos. Tuk siempre acepta objetos de valor como divisa. Por suerte, el mundo está hasta arriba de estos literalmente. Los huéspedes también se dejan basura que puedes recoger y usar para comprar objetos decorativos de Tuk. Vale, la basura es importante para los animales, supongo. ¿Tiene otra misión este? ¿Cómo es que no te había visto por aquí? Ah, antes veníamos a rebuscar en los contenedores a todas horas. ¿En serio? No pensaba que fueras un delincuente. No, no, no es eso. Mi colega Will siempre me hacía acompañarlo. Solo eran revistas y panfletos nada de cosas malas. Calma, cámara delincuente. Yo no diré ni pío si tú tampoco lo haces. Cámara delincuente. Además, hace tiempo que no veo casi a ningún humano por aquí. Así ha sido desde esa pareja que iba de un lado para el otro después de la gran explosión. Ya, antes no nos dejaban saltar la verja del jaral. Ahora podemos andar por ahí como si fuéramos los dueños del lugar. No dejes que nadie te diga que no es así. En fin, los humanos vuelven en manada. Será una locura si lo logras. Y seguramente cabresa a unos cuantos. Mira, tengo mucha demanda, así que mi negocio se sustenta en la oferta. Si no hay humanos, no hay basura que puedas revenderles. Y tendré unas ganancias muy esmigriadas si no atraemos a los ricachones. Son los que tiran la mejor porquería. Chicos, voy a hacer la vocecita porque es que me hace gracia. Porque me imagino que este habla así por la cara. Mira lo que te voy a decir. Como estás arreglándoles el cobertizo, ¿qué tal si me haces lo mismo con el kiosco? Antes se congregaban a su alrededor como los mapaches con los envoltorios de las hamburguesas. Como yo soy esos mapaches. Justo ahora estoy empezando a cogerle el tranquillo. Esto parece muy complicado. ¡Que va! Esto es cosa de una vez y ya. Solo necesitan un par de cosas para estar distraídos. El castor lo sabrá todo. Él ya estaba aquí cuando se construyó este lugar. ¿Quién sabe qué tipo de artículos tendremos en la tienda? Vale, tenemos otra misión con Tuk. Entonces tenemos que hablar con Tony para que nos diga sobre el kiosco de viaje. Y hay que llevarle a Benny también algo. El punto es... Esta es la misión aquí, ¿verdad? Quiero saber dónde... ¿Puedo ver las misiones? ¿Cómo lo llevo aquí? Sí, misiones. Ah, vale. Estas son las misiones principales. Y esto es la misión secundaria. Y puedo seguir y no seguirlas. No seguir. Si le doy a no seguir, ¿verdad? La quito de ahí. Y solamente tengo esta. Que eso es lo que quiero para tener un control de lo que llevo. Porque es que en el mapa aparecen diferentes puntos de interés. Y no quiero estar volviéndome loco. Así puedo saber solamente si hay un punto donde tengo que ir ya. Entonces tengo que hablar con Tony. Quiero saber si el juego está guardando. Voy a dormir. Para que el juego guarde. No sé cuánto tiempo tengo aquí, gente. Pero el primer contacto seguramente será de 25 o 30 minutos. Que igual este juego tiene un montón de diálogos. Y voy a tratar de editar poquito cada vez. Ya saben que los primeros episodios los subiré sin editar, tal vez. O por lo menos el primer. ¡Yo! Hay una humana aquí. Ah, esta es la huésped. ¿Yo se asustó por nosotros porque somos osos o qué? Quiero saber si ella puede hablar con nosotros. Ella simplemente está aquí dando vueltas. Y está feliz, al parecer. Pero como les digo, probablemente los primeros episodios serán sin edición o con poca edición. Los siguientes van a estar un poquito más excitados porque a este juego se le nota que tiene muchas horas. Y no espero que esta serie dure meses aquí. ¿Qué le pasa a esta? Como que anda por ahí random. ¿Puedo reparar esto ya? Herramientas de leñador me hace falta. ¿Dónde van a mear y a cagar estos pobres humanos? Vale, supongo que tengo que llenar esto de humanos aquí. O sea, que la historia del juego trata de eso. Somos animales que queremos que los humanos vuelvan por el hecho de que con los humanos aquí encontramos más comida y basura de que comer, me imagino. Entonces, creo que es por eso.